Música Quiero mandar unos mensajes que he estado mandando que yo creo que son de utilidad para la gente. Uno de los objetivos de este servicio, de este trabajo es que la información sea útil a los ciudadanos. Si la información le ayuda a usted a tomar decisiones oportunas. Ayer me escribí a un señor y me dice, mire, yo quiero escribir porque yo vi en su programa que usted dijo que cuando tuviese un paciente muy enfermo de COVID-19 no se quedaran en la casa, que no importara que no tuviese la prueba, que hay datos clínicos que indican la situación del paciente y puede ser tratado. Eso es así, un paciente no es una prueba, un paciente es una persona. Si usted no necesita una prueba, dice, ay, hasta que no me den la prueba. No, busque ayuda si hay dificultades, no tiene que tener la prueba. Los médicos saben. Entonces ese señor mandó ese agradecimiento, le agradezco que haya escrito. Y hay mucha gente que escribe diariamente para decir sus experiencias. Quiero referirme a la experiencia de aquellas personas que están en unidades de cuidados intensivos o que están con una enfermedad muy complicada y que están sufriendo la enfermedad en este momento. Son los menos, pero son los que requieren algo que el gobierno ha garantizado. El gobierno dominicano ha garantizado el suministro de medicamentos de alto costo a todos los ciudadanos y ciudadanas que lo necesiten. Un medicamento de eso, una sola apuesta puede costar hasta 100 mil pesos. O sea, y usted tiene disponible para su familia una secuencia de medicamentos que probablemente nunca soñó con tener la posibilidad de alcanzar. Una familia pobre no puede tener eso. Sin embargo, ahora en esta pandemia se ha dispuesto de recursos que son del pueblo dominicano para que aquellos que necesiten medicamentos de alto costo puedan acceder a ellos. Para acceder a esos medicamentos hay un protocolo. Primero es que el médico determine que esa persona lo necesita. Y una vez el médico lo determina, no importa si es clínica privada o hospital público, tiene que hacer una indicación, tiene que hacer una historia clínica del paciente y tiene que mandar la documentación que lo identifique. Con ese paquete el médico lo manda a un número de WhatsApp que está determinado, que el sistema ha comunicado quién es, del Ministerio de Salud Pública. Le ponen esa información y ahí se aprueba el medicamento. Entonces la familia va y recoge el medicamento. Yo quiero decir que han ocurrido algunas cosas muy tristes con este medicamento o con estos medicamentos. Y lo estoy haciendo por dos motivos. El primer motivo es porque quiero que las familias que tienen pacientes que requieran este tipo de servicios sepan cómo opera. Y el segundo motivo es que las autoridades se percaten de que esto está sucediendo. He conversado con algunas autoridades que están en el área pública, que tienen roles de autoridad y que han determinado que ciertamente se han dado algunas situaciones y quisiera que esto no se quedara como que se fuera tejiendo y no hubiese una posibilidad de parar. La corrupción es un mal que ataca a la gente. No importa en qué partido, no importa si es muy cristiano, hay gente en las iglesias también, hay gente en las familias. Si se reúnen 15 miembros de una familia, hay dos que quieren pasar agachado y no pagar la cuenta. Siempre. Usted se reúne con 10 amigos y hay dos que privan más vivos que usted. Eso es así. Todo en donde quiera. Usted compra, se para en la calle y compra cinco tomates más bellísimos, tiene tres arriba y dos abajo y cuando llega a la mitad de los que están abajo está podrido. Usted se va a comprarle a un señor una cosa, si es un líquido, si puede le eche un poco de agua. Eso pasa. Entonces, eso por eso hay que tener sistemas que funcionen para que aquellos que se saltan la regla, que son más tigres, que son más vivos, tú tienes un par. No importa. Eso es así. Y eso no importa. Eso no es que el cambio real, que este gobierno tiene un eslogan que dice el cambio. Pero el cambio es una actitud colectiva. El cambio no se logra porque un gobierno lo decrete. Tú no decretas un cambio social. Tú no decretas. Tú no puedes decir, a partir de este momento todos somos honrados. Y todos vamos a manejar la cosa como es. Eso no pasa. Porque siempre hay gente que como ha visto a otros robando, dice yo quiero ser rico como el otro y ve la oportunidad de un político, por ejemplo, para enriquecerse. Hay otros que si tienen en la mano un dinero, dicen, bueno, tengo la posibilidad de quedarme con algo. Y hay de todos tipos. Para mí es muy triste decirles que en el caso de los medicamentos de alto costo se han dado las siguientes situaciones. La primera y más deprimente. Unos parientes que reciben un kit de tratamiento para su pariente, digamos con seis ampollas, suponga usted, cada una valorada en casi 100 mil pesos y vende dos o vende tres. ¿Qué les parece? ¿Vende? ¿Una parte? Ah, si no, yo tengo. ¿Usted lo vende en cuánto? ¿En 10? ¿En 5? Lo que cuesta probablemente es 75. Eso se ha dado. Eso se ha dado en esta pandemia, en esta etapa. La otra situación. Que un personal sanitario entregue unos medicamentos de alto costo a una persona, supongo usted que son cuatro dosis, le pone cuatro dosis, fírmame aquí y le da dos. Y le dice, las otras dos te las doy al paso. ¿Para qué cojalucha? Oye, ¿te firmo por cuatro? No, si me das dos, te firmo por dos. En la siguiente te firmo por una y en la siguiente por la otra. Eso es muy importante que la gente lo sepa para que nadie firme haber recibido lo que no recibió. Y yo debo decir que de aquellas localidades donde yo he recibido información de que estas cosas ocurren, he tratado y he logrado, en muchos casos, comunicarme con las personas específicas que están a cargo. No es mi interés hacer una cosa y comenzar. No, no, no. Esto es necesario que se investigue. Y yo creo que, tal como se ha publicado, hay una investigación en marcha y que se determine y que no pase de ahí. El otro suceso que estamos encontrando, y esto lo vi con un paciente en particular, en estado grave, requería un medicamento de alto costo y el médico se negaba a darle la indicación. No sé por qué razón. Tuvo que intervenir una persona vinculada a medios de comunicación, ir a hablar y me dicen, porque fue que me lo contaron, es un periodista que fue, que le dieron la indicación, que Salud Pública tuvo que intervenir ante el médico y ante la clínica en cuestión para que le diera la indicación. Entonces, eso no tiene sentido. ¿Por qué razón? Entonces, a todas las personas que van a las clínicas privadas, a los hospitales públicos, tienen esa posibilidad. ¿Cuál es la siguiente situación que he visto? Fin de semana, una persona con una esposa grave ingresada por COVID-19, le indica medicamentos de alto costo, el médico hace lo siguiente, hace una receta y se la da, vaya a Cenaza y búsquelo. Pero estaba cerrado, siendo que ese es un servicio que se da durante 24 horas, que el hospital puede gestionar y no tiene por qué poner a las familias en ese tránsito. Debo decir que el hospital tenía, el hospital que hizo eso, tenía disponibles unidades de las cuales había dado una indicación. Y si tú tienes disponible, ¿por qué pone a la gente a coger lucha? Eso no se explica. De modo que este es el tipo de situaciones. Yo no sé cómo lo van a hacer. Yo sé que el departamento de alto costo no es quien está registrando el problema en su base. La compra de medicamentos de alto costo en este momento está en mano de promesa y se está haciendo con licitaciones claras. Aquí hubo un problema con los medicamentos de alto costo. Se gasta mucho dinero. Y hay al menos seis sustancias que están identificadas en el expediente antipulpo. Que eran sustancias que la vendían en casas comerciales. Por ejemplo, usted tiene el laboratorio de hermano Guillén. O tiene Negrón y asociados. Eran gente que tiene, por ejemplo, una de ellas que tiene el permiso, la exclusividad, la representación de un medicamento que viene de una casa de Suiza. Y esa casa dijo, mi representante, República Dominicana, está al laboratorio. Y entonces vino el señor Alexis Medina y consiguió el contrato del medicamento. Y le decía, bueno, tú eres representante, pero para garantizar la paga es mejor que esté yo de por medio. Entonces venía él. Se falsificaron incluso representatividades que no tenía. Y él iba y le compraba el medicamento ¿a quién? Al mismo laboratorio que estaba a tres cuadras de aquí, de Salud Pública. Se ganaba unos millones. Hay un negocio que fue 22 millones de un tiro. Solo por comprar el medicamento que Salud Pública necesitaba. En vez de comprárselo a la casa representante, se la compraba a la empresa de Alexis Medina. Y entonces el Ibarriacity traía el medicamento de la casa que está ahí, a tres esquinas, a tres cuadras de esto. Y se lo vendía a Salud Pública. ¿Qué es eso? Eso está en el expediente. No lo digo yo. Ustedes lo pueden leer. Hay como seis moléculas. Entonces es muy importante que ese tipo de compras, que son compras delicadas, se hagan con mucha transparencia. Y ahora se está haciendo así. El problema para mí está radicando en los protocolos de reparto, que hay que verificar muy bien. Pero además, todos los hospitales y todas las clínicas tienen que saber que si un paciente lo necesita hay que dárselo. El gobierno lo está dando. ¿Por qué usted no se lo indica? Entonces las familias tienen que saber y preguntar sobre eso. Doctor, hay unos medicamentos de alto costo. ¿Usted cree que mi pariente está en estado muy grave? Es muy importante saberlo. La gente no lo sabe. La gente no tiene idea de que eso existe, pero existe. Y la nota está ahí. Usted pone, medicamentos de alto costo COVID, PROMES-RD, y le va a salir la nota de inmediato de la Presidencia de la República, donde da cuenta de la compra millonaria que ha hecho el Estado para que usted pueda acceder a esos medicamentos. Así que dicho esto, eso es lo que quería referir con respecto a los medicamentos de alto costo. También con respecto a las embarazadas. Las mujeres embarazadas que contraen COVID por alguna razón tienen un nivel de vulnerabilidad mucho más alta, incluyendo el COVID queda más suave. Hay muchas mujeres que han tenido que hacerles partos de emergencia, partos precipitados. El Hospital Marcelino Vélez es un hospital que le han puesto las instalaciones, los recursos para que ese niño pueda ser recibido de forma prematura. Es más difícil para las madres y los padres, pero lo hace. Y entonces en estos primeros 10 días, 74 mujeres embarazadas han llegado hasta allí. Hemos sabido y hemos identificado a cinco clínicas del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo que han rechazado dar asistencia a mujeres embarazadas. Yo no digo que una clínica no pueda hacer una transferencia. Supóngase usted que llega alguien a una clínica y esa paciente está muy complicada, necesita al bebé, si va a nacer o algo, necesita una asistencia especializada. Si el Hospital Marcelino Vélez tiene esa condición, bueno, pues lo lícito es que hubiese un mecanismo de transferencia, que el hospital mismo llame, que la clínica llame al hospital, se pongan de acuerdo y haga la transferencia. No decirle a la gente, mire, aquí no tenemos, siga por ahí, una doctora de ese modo, donde hubo tres clínicas hasta terminar en el hospital Marcelino Vélez, que es el hospital por excelencia. Y a los médicos que no están en calidad, a los médicos sobre todo del interior del país, que le ha pasado a algunos, no se queden como mujeres embarazadas, que estén con síntomas que comienzan a preocupar. ¿Por qué? Porque es en un plazo de 24 horas que eso se radicaliza. Entonces, 74 mujeres también han sido fruto en estos pocos días de ese rebote que se está dando por alguna razón. Vi que el director o el presidente de la Asociación de Clínicas Privadas declaró que hay personal en las clínicas privadas que se resisten a trabajar con personal COVID. No se hagan una tan mala idea, yo esta mañana he estado en un centro privado y lo que he visto es a un personal muy entregado. Esto debe ser regulado por el Ministerio de Salud Pública y vamos a ver qué ellos deciden. Voy a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de una situación para la cual he invitado a Susy Pola, una activista, una mujer que ha luchado mucho por los derechos de las mujeres y las familias en República Dominicana, fundadora de una de las entidades más relevantes en ese acompañamiento desde hace años en la provincia de Santiago. Ella estará desde Santiago con nosotros, así que vamos a la pausa.